Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Hoy te he venido a entrar para ser campeón, hoy hay que ganar. Ya ganas de venir, hoy te he venido a entrar para ser campeón, hoy hay que ganar. Estamos aquí en el Hotel Dan Carton de Medellín, en una tradición que tiene la hinchada del Medellín hace ya varios años. Sea un buen o mal momento, tenemos como costumbre hacer una caravana para acompañar al equipo al estadio. Generalmente siempre se hacen partidos definitivos y hoy contra el Cali creo que es un partido atractivo para la hinchada del Medellín. El objetivo de la caravana es que sea un buen o mal momento, los jugadores entiendan que la hinchada siempre va a ser su escolta, la hinchada siempre va a ser su respaldo. Por eso el acompañamiento hasta el estadio para que sepan que siempre vamos a estar con ellos y como te digo, sea un buen o mal momento, sientan el respaldo de la hinchada del Medellín que es lo que nunca les va a faltar. La casa es una banda de la maloca de coral, que sigue chéptate a yo, que quiere ganar la copa para correr al rojo, hay que poner más huevo, huevo. Que vos venís y ves en el carro a niños sacando su bandera por la ventana, ves a mujeres gritando y saltando, o sea, el Medellín es una cultura que no habla de edades, ni de sexos, ni de géneros, de nada. Medellín es una familia y siempre tenemos que estar unidos todos como hinchada. La motivación para esta caravana es que en este momento Medellín está jugando bien, se han dado los puntos, se han dado resultados y creo que es un momento perfecto, un partido contra el Cali, hacer este tipo de actividades donde integras todas las familias, integras todos los hinchas, integras todos los sectores sociales, los que se reúnen en un solo sitio a demostrarle el amor que le tenemos al independiente Medellín. Contra Cali jamás va a ser un partido normal, es un clásico que tenemos desde hace muchísimo tiempo, es un partido que siempre es agradable ver, es un partido que siempre es guerreado del primer minuto al 90 y hoy va a ser un bonito partido. Hoy como siempre que hay un partido entre Medellín y Cali, el que se recibe aquí en el Atanasio se vive como un clásico más, entonces hoy se hizo una caravana previa al partido y la fiesta que se vive es emocionante porque es un clásico por la historia de las dos hinchadas, por la bonita rivalidad que hay, por lo que se ha visto en los últimos años, tanto en finales como en semifinales. Hemos tenido grandes compromisos, no solamente acá cuando se ha vivido un clásico contra el Atlético Nacional, sino también cuando hemos recibido a hinchas de la América de Cali y cuando hemos estado comprometidos con estos clásicos. El decano de Colombia se robó por traición, en un pueblo de Danielos comenzó mal con su fin. Invitamos a la gente a que se comporte bien, no solamente en este partido sino en todos, es algo que se lleve con rivalidad, no solamente porque son dos hinchadas históricas sino porque hay dos regiones enfrentadas aquí. El recibimiento siempre va a ser con mucho cántico, con mucho folclor. No solamente se encuentran dos hinchadas sino que se encuentran dos regiones que han estado marcadas por una rivalidad muy grande desde hace muchos años y esto se ha presentado pues para que haya un bonito colorido. Hoy se va a vivir un recibimiento en Oriental con unos plásticos, con unos chorizos de parte del Centenario y bueno pues a la muchachada lo disfrute bastante. ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!